¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sombrero para el canal. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver a Sariel de El Tornado de los Cuartos de Alcángeles. Lo probaré en mi cuenta, pero no lo tengo, no me salió. Por suerte Pai nos dio oportunidad de probarlo, ya que tiramos en su cuenta. Si no han visto el video donde lo sacamos, vayan a verlo que está muy, muy, muy chido. Y pues bueno, ya le subió también las 3 de Superawaken, así que bastante bien. Vamos a ir a PvP normal, pero vamos a decirles, les enseño más o menos cómo lo equipó él. O sea, paga un ataque y daño crítico, me parece. Entonces, pues eso. El personaje está 1 de 6, ¿vale? Y no tenemos skins más que las que nos brinda el mismo personaje de... de las afinidades y demás, ¿no? No sé por qué Pai no le pone este. Y tenemos también la gracia por aquí que dice, si el héroe utiliza la habilidad de ejecutar un golpe crítico y no hará 50% de defensa crítica del enemigo. O sea, y tenemos la habilidad exclusiva, que ya tenemos aumenta las técnicas básicas de las diosas aliadas por un valor equivalente de 20% de las técnicas básicas del héroe, perdón. Entonces, está y se aplica a la entrada de batalla del personaje, ¿ok? ¿Habilidades que tengamos que usar primero? Tengo entendido que es primero esta de sesgada, para aumentar la probabilidad de crítico, obviamente para después hacer más crítico con la siguiente, que sería esta, ¿vale? Que mete unos guantazos este personaje me ha destruido muchísimo al personaje, a mi personaje de Lostbeam. Es counter de Lostbeam este personaje por mucho. Y, pues bueno, lo vamos a llevar obviamente con, eh, con Deathpears, con Lostbeam. Ok, creo que sí, a ver, espera. Es mejor que equipo traía a Pine aquí. Creo que también, Dian, este es el equipo. Tenemos a Sariel, tenemos a Gouter Verde, que nos va a potenciar todavía más, men. Y tenemos a Dianne Verde para hacer el town, ¿vale? Y tenemos a este men para, ¿cómo se llama esto? Para... producir la resistencia y la defensa física. Crítica, perdón. Vamos a llevar comida de SS. Pueden tratar de empezar primero. Que ahorita, de hecho, me lo toca hacer más porque no, no hay. Y, pues bueno, vamos a ver cómo nos... Vale, el tema es de empezar primero. Ok. El equipo de King nos ganan de SS. Ok. Ok. Lo más los que estos pegan en área. Ok. Hay que quitarnos primeramente a Hendrickson. Y... De hecho, llevan de Dios, no me he dado cuenta. Vale. Vale, ok. 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 Vamos a darle Ranked a este... A Sariel. Vamos a Ranked. Pegamos en área y vamos a full por este menú está rotísimo este personaje a ver si le ganamos, no sé si podamos ganar por cierto hay que tener cartas más que nada de plata y oro ese es el tema con este personaje también así que ahorita vamos a hacer Tham con esta tiana ok, eso dolió otra vez escudo vale tiramos esto, vamos a ver si aguantan los personajes porque no sé si vayan a aguantar ok burla espero que me toque más cartas de Sariel y... ni siquiera un rank up ni siquiera un rank up esto va a estar complicado es que también tengamos en cuenta que... ok ok tremendo guantazo le ha metido eh que fe ya no se va a poder hacer nada así que vale, el segundo pvp ok, este equipo está muy muy raro bro muy raro pero supongo que también nos intenta meter desventajas por ejemplo Roxy mete la explosión y Scannor mete llamas y para acabarlo no tengo buenas cartas no te creo no te creo está complicado este ok va a matar a Dian el tema es hacer... ok tenemos posiblemente cartas de oro ok fuck está muy complicado eh me dijo a un píxel un píxel de vida vamos a ver si podemos si aguantamos puede ser buena ok ok no tenemos gran robo de vida y que posiblemente sea un F si esta burla hubiera salido un poquito antes mancha de tu madre fuck no vale empezamos primero vale ay no tenemos ay dios bueno creo que podemos delete a no es que es que podría caber la posibilidad de matarse los 20 no 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 vamos con esto esto vamos a ver si lo mata vamos a ver si lo mata vamos a ver la primer vida lo malo ok este tema está un poquitito mejor eh este tema está un poquito mejor amigos dios mío deleteo a los lo malo a ver no espera creo que se puede hacer todavía eh porque no importa no importa no importa no importa si me tocan otras cartas ariel ok vale vamos a hacer esto digamos esto y esto ahí ahí se muere si se va a morir dios aquí dios mío jajajajajaja jajaja vamos a ver que tal ok nos gan nos ganaron por mil por mil ok tenemos muy buenas cartas eh Pero como tiene el dios, a lo mejor sería Ahora, mi dios mío, está medio todo A ver, está analizando el equipo, güey Ok Otro equipo todo raro Igual nos ganan de hacer por súper poquito, güey Esto está un poquito jodido por el Gouter rojo Ok, va a petrificar a... Ok Ok, petrifica a los Vayne A ver Mmm Mmm, no Yaguan también, eh Nada, bueno, tenemos muchas cartas de los Vayne Pero el que me interesa usar es a Sariel, ¿sabes? Ok, me levanto ya más las cartas Y la otra vez contra los Vayne Ok Ok Ay Necesito más cartas de Sariel, necesito limpiar ese inventario de los Vayne No vayas que otra vez va a petrificar el men Ok Ok, no Vale Ok, vamos a sacar todo este inventario de los Vayne Me voy a quitar a Deirieri de una Ok, con esta se mueren los dos Mmm That's ok, bro No Entonces nos vamos a terminarlo con Sariel, a ver si se puede Ok Quita ulti No sé si es un bot 39, cabrón, 49 Dios Mmm Pues bueno gente Se intentó Se intentó Se intentó Eh Pues nada, no somos en ese individuo con más Eh No sé No sé qué pensar, la verdad Pensé que iba a estar un poco más sencillo, pero pues no Eh Como Siento que nos falta más ese Siento que falta más ese La verdad Pero yo creo que ya comprando skins y demás Posiblemente ya sea otra Otra cosa Entonces nos vemos en el siguiente video con más gente Muchas Por haberlo visto Nos vemos en el siguiente Bye 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 Ay 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 Buen